¡Hola! ¿Qué tal? ¿Tienes bolsa u ojeras? Hoy precisamente os voy a hablar del producto de Laboratorio Ficín Kaox Un producto específico para la zona del contorno de ojos Pero que trata con muy buenos resultados Tanto la bolsa como la ojera oscura en la zona del contorno de ojos Kaox contiene vitamina K oxidada que refuerza la pared vascular Egeliz patente de Laboratorio Ficín con una acción global para reducir las bolsas Además de dextrano para evitar la formación de edemas Está enriquecido con ácido hialurónico para tener una acción hidratante Y para difuminar lo que son las arrugas de expresión El producto además contiene en su fórmula dióxido de titanio Que en este caso no se utiliza como protector solar Sino para tener una acción un poquito iluminadora de la zona del contorno de ojos Viene en un envase con un aplicador dosificador Para que nos facilite la aplicación del producto Aplicaríamos una carguita del frasco para los dos ojos Daremos pequeños toquecitos en la zona del contorno de ojos con el dedito anular Sin presionar excesivamente la bolsa También lo podremos aplicar un poco en la zona del lagrimal Que es la zona, bueno, no metiéndonos en el lagrimal Sino en la zona cercana al lagrimal Que es esta zona de aquí dentro Que es la zona donde más se suele acumular los depósitos de mosiderina Que son las que dan la oscuridad a la zona de la ojera Nada más, muchas gracias por vuestra atención Y nos vemos en el próximo vídeo de A5 Farmacias ¡Suscríbete!